¿Te gustaría tener más seguridad al hablar? ¿Poder cerrar ventas importantes? ¿Transmitir confianza y ser elocuente con tus interlocutores? ¿Ir al grano? ¿Qué gusten tus presentaciones? ¿Realizar y dar entrevistas de calidad? ¿Y mejorar tu marca personal? ¿La imagen? Te invitamos a conocernos. Somos un grupo de profesionales con más de 25 años de experiencia. Queremos ayudarte a desarrollar tu potencial en cualquier ámbito. Somos VozLíder Comunicación. En VozLíder he aprendido cómo manejarme mi expresión corporal, mi expresión al momento de querer cerrar algún tipo de negociación, ya sea de mucha importancia o simplemente ventas normales, cotidianas. También he logrado tener más fluidez, poder expresar ideas más claras. Yo soy ingeniera en mejora continuo y en VozLíder he aprendido muchísimo, adquirido herramientas que me han ayudado realmente a tener una mejor expresión corporal, a comunicarme de mejor manera con mis compañeros y equipo de trabajo. Y gracias a VozLíder he logrado todos estos objetivos. Sí, te voy a ser muy sincero, me ha mejorado la autoestima y siento que soy una persona que se expresa de mejor manera. He perdido el temor a hablar en público. Eso la verdad es un valor hacia mi persona y te puedo decir que en cualquier otro empleo, estoy seguro que las habilidades de comunicación que he adquirido en VozLíder me van a ayudar a tener un mejor puesto de trabajo, me van a ayudar a hacer mejores negocios. Es por eso que yo invito a cualquier persona a que tome este taller y forme parte de esta gran familia que es VozLíder.